Tengo que contarte algo, se congela la tarifa del troncal Y significa a la del zonal, tu pasaje será de 2.950 pesos en troncal, zonal y cable Además, si tienes Isbendel A1 al B7 o eres persona mayor, tu tarifa es de 2.500 pesos Transbordos a 0 pesos con tu tarjeta personalizada Subsidio para personas con discapacidad de 29.500 pesos mensuales Y recuerda que depende de todos, que la tarifa se mantenga estable